La música. La música es vida, es arte. Es un mensaje que necesita ser divulgado. La música es tiempo, es emoción, es un sentimiento que forma parte de ti. BeatClap llega para compartir tu música en todos los rincones del planeta. Una herramienta sencilla, transparente y por primera vez al alcance de todos. Todos los estilos y propuestas tienen cabida en BeatClap. Sube tu música de forma rápida e intuitiva y sin ningún coste añadido. Genera beneficios por las descargas y escuchas de tus canciones. Accede a tu cuenta personal siempre que quieras, en la que podrás informarte en todo momento del alcance y repercusión de tu música. Deja que tu música viaje sin límites. Tu música estará disponible en más de 100 plataformas repartidas por todo el mundo. Ha llegado el momento de difundir tu obra. Tu música al alcance de todos.